Ya te voy a leer ¿Trabajas o eres como se hace en izquierdo? La verdad es que no me ofendes Tu comentario Harto hueón ¿Qué problema hay Que uno tenga tiempo para hacer comentarios De tener hartos seguidores Y trabajar al mismo tiempo Y es para que sepan Y ahí se den cuenta que no existe la igualdad Porque habemos gente Que podemos optimizar nuestros tiempos Y podemos hacer videos también Ahora en este momento son Van a ser las 9 de la noche Y ya me estoy preparando el programa de los espartanos Porque más encima tengo un canal de YouTube Que tenemos 37.000 suscriptores Para que sepas No te voy a invitar a verlo Porque o si no se te va a arder el chiquitín rojín Y no quiero que pases alguna mala noche Hoy día, ¿ok? Así que da lo mismo lo que me digas Pero Sebastián Izquierdo Oye hueón, Sebastián Izquierdo Mira, mira hueón Mira, mira Está con tu presidente hueón Está con su... Y ese hueón Ese de aterno izquierdo Pedía plata Y el que está al lado También Uy se parece al hueón Que pedía plata Afuera de la catedral Uy que ordinario El presidente Que sacaron Oye En serio Te sentí orgulloso Con la hueón Mira hueón Si el náufrago Hasta el náufrago Tenía más presencia Que ese hueón Y mira Podía estar Con su amigo Sebastián Izquierdo Yo La diferencia que tengo Con Sebastián Izquierdo Es que yo trabajo Y la verdad Y la otra diferencia Es que jamás Me sacaría una foto Con un hueón Comunista De mierda Jamás Prefiero morir Antes de sacarme la foto Con ese hueón Y para que vea Es que Ellos se vean bien Y carretean juntos Pobrecito Y para que vea Y para que vea ¿Vean qué Tendré Allah Tendré Gracias por ver el video.